Bueno, y ante este tipo de circulación de mensajes a través de las redes sociales o desinformación también, autoridades comunarios hablan de afectación al turismo, al transporte, a todo el movimiento económico en Caranave y sobre todo las declaraciones del presidente del Colegio Médico de La Paz y del rector de la ONSA. Caranave cuenta con varios lugares turísticos, tenemos el Zincón del Tigre, tenemos la Baroa, tenemos el Zincón del Tunqui, tenemos varios ríos cristalinos, realmente que estos ríos no están afectados, ya han ido a los lugares, han verificado que evidentemente no hay, realmente lo que han hecho es perjudicar a nuestro turismo en Caranave, realmente a la Cámara Hotelera, no solamente a la Cámara Hotelera, en sí a todos, realmente a nosotros nos preocupa porque Caranave también, como en todo lugar, muchas personas por agrandar su negocio para estas épocas, sacan créditos bancarios, aquella persona a nosotros nos da pena de esas personas que realmente vendían 4 o 5 baldecitos de fresco como una gente humilde y pobre, a esa gente le han hecho un perjuicio fatal.